Eeey En casa Esa eliminatoria Así que Ojo porque igual Conseguimos cosas importantes En esta FA Cup Tenemos Un episodio interesante Como digo por delante Eeey Llevamos ¿Cuántos partidos llevamos A la liga? Tenemos 34 partidos de liga 34 partidos de 46 Creo que son 46 No, si son 46 partidos Bueno pues Nos quedan 12 Nos quedan 12 Vale, 12 partidos Y lo que tengamos en copa Para acabar la temporada Vamos a acabar hoy No lo sé Creo que hoy no Creo que hoy no Pero en el siguiente episodio Es probable que sí Que acabemos ya con la temporada Me vengo al centro de traspasos Para enseñaros una cosa Y es que he fichado jugadores ¿Vale? He fichado jugadores ¿Vale? Ahora no sé No sé de dónde ha salido el presupuesto Pero hemos podido fichar a Güero Hemos podido fichar a Santimira Hemos podido fichar a Samson Y hemos podido fichar a Zillet Yo sinceramente No sé de dónde ha salido el presupuesto ¿Vale? Pero no sé Parece que cuando estás fuera de mercado Como que te gasta menos o algo No lo sé Qué es lo que pasa exactamente Pero veis aquí Que he podido fichar a Güero Pero no solo a Güero He fichado a Güero He fichado a Santimira A Samson Y a Zillet ¿Vale? Estos cuatro jugadores Que se suman a los que ya habíamos fichado Y que vendrán gratis La próxima temporada No puedo fichar más ¿Vale? No he fichado más Porque no puedo ¿Vale? Si hubiese podido Pues habría traído más jugadores Pero no es posible Tenemos ahora el partido contra Leverton Y está cansado el equipo suplente Y está cansado el equipo titular No entiendo muy bien por qué Ah bueno Sí Claro Sí Entiendo por qué ¿Vale? Por el partido este que nos metieron El replay aquí contra Milán Que nos lo metieron aquí Un partido tras otro Vamos con los titulares ¿Vale? Porque hay tiempo hasta el siguiente partido Pero es un partido complicado este A ver Le sacamos 20 puntos a Leverton ¿Vale? Leverton ahora mismo es nuestro mayor rival Pero es que le sacamos 20 puntos Si ganamos esto Nos ponemos a 23 puntos Y creo que Leverton tiene un partido más O algo Marca Danny Williams Ojo porque ganar este partido Es ganar la liga No Matemáticamente no Pero Es que incluso perdiendo Seguiría Leverton a 17 Empata Richarlison Te lo puedes ahorrar ese gol Danny Williams Que vuelve a aparecer Que marca gol Y que nos da la victoria Pues Ni tan mal ¿No? Hostia Es que acabamos de ganar al segundo Acabamos de ganar Al segundo Que se pone A 23 puntos Con un partido menos Ah vale Un partido menos Pensaba que era yo el que tenía un partido menos No Es el Leverton en el que tiene uno menos Igualmente 23 puntos Aunque gane está a 20 Aunque gane Está a 20 puntos Eh Quedaban 12 partidos Ahora quedan 11 Quedan 33 puntos en juego Y le saco 23 al Leverton Estamos a 10 puntos De ser campeones Vale Estamos a Bueno al Leverton le quedan 36 Bueno estamos a A 13 puntos De ser campeones 6 días de lesión Para Gundogan Mmm Bueno Hombre no es algo Que me agrade Pero tampoco Nos vamos aquí a preocupar En exceso Olivera Cesión Acepto Pero no se va a ir Vale Todos sabemos que no se va a ir Pero yo acepto Yo acepto Por si acaso Vamos a continuar Tenemos ahí al Leipzig Vale Que es el siguiente rival En principio hoy vamos a jugar El partido que tenemos aquí Contra el Sal Que vale Que es un partido entre semana Un partido que toca a los suplentes Y como toca a los suplentes Pues creo que es bueno jugar ese partido Y asegurar otra victoria más Y aquí contra el Leipzig Fuera de casa Como veis Eh Vamos a ir A tope Andrés Silva Jugador del mes de febrero Milán Que parece que está haciendo bien las cosas Se ha colado ahora En los playoff Veremos Veremos de que es capaz El Milán Y veremos de que es capaz También el Leipzig Contra nosotros Vamos allá Repos Leipzig Le ganéis Vamos con el equipo titular Por supuesto Y vamos a ver si conseguimos Ganar este partido Vale Vamos a ver si conseguimos Otra victoria más Que nos acerque más a la liga Eh La tenemos muy cerca a la liga De esto vamos a ganar La liga de cuarta Y la liga de segunda Y la de tercera no la ganamos Ya sabemos por qué Fue un empate a puntos Eh Le tenía yo Con la Everas Particular Completamente ganando a la real Y Acaba ganando a la real Por Por no sé Joelinton En el 86 Te puedes ir A tu casa Joelinton No nos vamos a preocupar Vale La liga está esta Pero Molesta Molesta un gol En contra En el minuto 86 Molesta bastante Molesta bastante Y más cuando te Te quitas puntos Porque si estuviésemos Ganando por dos goles Y marca un gol Pues mira Pues me da absolutamente igual Pero no Estábamos ganando por un solo gol Estábamos ganando por un solo gol Y han empatado Nos han quitado dos puntos En el minuto 86 El partido Un poco molesto eso Pero bueno Es lo que hay Oliver ha subido También ha subido Dos goles a 80 Y nosotros que vamos a continuar Mensajes Oferta por Pablo Ruiz No sé quién es Pablo Ruiz 50 de media Vale Este jugador es para echarlo Pero vamos 100% Aquí pone mucho Aquí pone bastante Voy a pedir 68 Ponía ahí 67 creo Hombre No creo que haya ningún problema Por pedir 68 En vez de 67 Y solo falta que el jugador Acepte y se vaya ¿Vale? Rueda de prensa Me importa Poco Muy poco ¿Y tenemos ya copa? Pues tenemos copa Real sociedad ¿Vale? Es el rival que tenemos En esta Eliminatoria de copa De la FA Cup ¿Vale? Y vamos a ir con el equipo titular Porque es que podemos ganar La FA Cup Estamos en cuarto Si pasamos esta eliminatoria Nos metemos en semifinales Y si no me equivoco Las semifinales son ida y vuelta Cosa que nos da Más posibilidades ¿No? Porque si es a partido único Y es fuera No vamos a pasar en la vida Pero a doble partido Pues tenemos las mismas opciones Realmente que el rival Vamos contra La Real Sociedad En casa Y vamos a ver Que pasa en este partido La Real Sociedad Que fue rival Fue uno de nuestros Grandes rivales No, fue nuestro gran rival Mejor dicho En tercera división Es uno de nuestros rivales En esta segunda división Está ahí en los puestos altos Y ahora también Rival en la copa Han expulsado a Sidiver Está la Real con 10 Se ha lesionado Lanzini Pero está la Real con 10 Vamos a ver No me lo puedo creer Hay prórroga No hay replay aquí No hay replay Pues no hay replay Ha marcado Brahim en el 92 Brahim en el 92 Y Brahim en el 92 Que nos mete En las semifinales No entiendo esto Joder La Real es un equipo Al que hemos goleado Varias veces Nos ha costado Demasiado En mi opinión Ganar el partido Y además La Real con 10 jugadores Con la expulsión de Sidivert Bueno Un poco raro Pero hemos pasado Hemos pasado Y estamos En las semifinales De la FK Vale No voy a mirar nada todavía Porque no creo que tengamos rival Pero en cuanto podamos Vamos a mirar Quien es nuestro rival Quedaba vivo el Barça creo También estaba por ahí El Arsenal Y ahora mismo No sabría deciros Mucho más Estoy buscando jugadores A los que entrenar No hay No hay mucho donde elegir Mira vamos a entrenar A José Vidal Que tiene 58 de media Estamos entrenando Ahí a Olivera Quizá deberíamos Meterle otro entrenamiento A Olivera No lo sé Mira Pelé está Prácticamente ya en 80 Y cuando sube a 80 Le metemos a Olivera Otro entrenamiento más Para subirlo a 60 Y ver el potencial que tiene Y también para que Podamos cederlo Acuerdo para la venta De Pablo Ruiz Vale Y jugador lesionado Lanzini Que vamos a mirarlo ahora Joder tío Lanzini tiene mala suerte también Se ha lesionado ahora Que es titular Vale 9 días No es una lesión grave Pero si que se pierde El siguiente partido Que es contra el Villarreal Bueno El Villarreal Que no iba a jugarlo Lanzini El que se pierda realmente Es el siguiente Que es contra el Sporting Vale Vamos a mirar un momento Dos mensajes Cambio y premio del torneo Nos cambian un partido Y tenemos un premio del torneo Ojo Porque en principio Tenemos fecha Para las semifinales Presupuesto salarial negativo ¿Cómo es esto? Menuda bugueada Menuda bugueada Igual es porque he tenido que pagar Alguna prima De algún contrato De algún jugador No lo descartéis Puede ser por eso El Barça El Barça A partido único No A partido único No tío ¿Qué dices? Vamos a ver La FA Cup No se juega doble partido Tío FA Cup ¿Por qué pensaba yo Que se jugaba doble partido Tío La FA Cup? Se jugaba partido único En Wembley ¿Verdad? Pensaba yo Que era doble partido Se juega partido único En Wembley ¿Verdad? Sí Nos ha tocado en casa Hostias Eso es maravilloso Eso es maravilloso Nos ha tocado en casa Eh Vale Vale Nos ha tocado en casa Me gusta Eh Me gusta Bastante Pues bueno Tenemos ahí alguna posibilidad Tenemos alguna posibilidad Si nos hubiese tocado fuera Habría sido Bastante peor Pues mira Pues prefiero esto La verdad es que prefiero A partido único en casa Que a doble partido Sinceramente Lo que pasa que claro A partido único Teníamos el riesgo De que nos pudiese tocar fuera Hemos tenido la suerte De que nos ha tocado en casa Así que bien Bien vale Pero Bien pero cuidado Bien pero Bastante cuidado Habría que tener con esto Le gané Villarreal Estamos con los suplentes Vale en este partido Y vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces De ganar Marca David Silva Marca David Silva Y esta marca Denis Suárez El segundo Claro que sí 2 a 0 Nos ponemos con el Villarreal Y vamos a sumar Otra victoria más Que nos sigue acercando A la liga Vamos a hacer ahora Un No sé Vamos a mirar un momento Cuántos Puntos Nos hacen falta Para ganar la liga Porque no tienen que ser Muchos ya Lo tenemos que tener Ya casi hecho Es que Lo tenemos que tener Muy hecho ya Realmente Problemas El Everton No sé Tiene ahí Dos partidos menos A ver Vamos a avanzar hasta el Sporting A ver si juega algún partido El Everton Vale Si ha jugado o no Vale El Everton está A 21 puntos Y al Everton Le quedan por jugar 10 partidos 21 puntos 10 partidos El Everton puede sumar 30 puntos Y yo ahora mismo Le saco 21 Vale Está bastante bien la cosa Está bastante bien la cosa La verdad Con tres victorias En principio Creo que con tres victorias Somos campeones No lo sé Siguiente partido Esforte y Leganés Vale Siguiente partido Esforte y Leganés Vamos a ver que pasa En este partido Y después de este Jugaremos contra el Esalke Vale Después de esto Jugaremos contra el Esalke Me gustaría mirar Y Me gustaría mirar Cómo funciona El FA Cup Tío FA Cup 2018 Voy a buscar Bueno ha marcado Danny Williams Ha empatado Agben Genou Y Danny Williams De nuevo ha vuelto a aparecer Para marcar Danny Williams Completamente clave En este equipo Impresionante Lo clave que es este jugador Victoria frente al Esporting Y nos metemos Nos metemos En 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 tres partidos Tres partidos Para ganar la liga Yo creo que también El Everton Que ha empatado Y que está Ahora mismo A 23 Está a 23 Y puede sumar 27 Está a 23 Y puede sumar 27 Quiere decir Que estamos a dos victorias De ser campeones Estamos ahora mismo A dos victorias De ser campeones Vamos a ganar La liga Con seis jornadas Antelación Si no la liamos Contra el Sauk Que vamos a jugar Así que la victoria Está casi asegurada Habría que mirar El otro partido El otro partido Creo que es en casa Así que Ojo porque lo tenemos ahí Bastante bastante bien Tenemos aquí A un jugador Que quiere subir José Vidal 17 años Potencial no va mal Pero tiene todavía 59 de media Aunque es verdad Que lo estamos entrenando También es verdad Que no tenemos sitio En el primer equipo Así que José Vidal O te espera Sea que empieza La siguiente temporada O hasta luego Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a ir Al siguiente partido Ah Pelé 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 Que te iba a quitar Vale fallo mío Vale vamos a ir al partido Vamos a ir al partido Contra el Salke Vamos a ir al partido Contra el Salke Vamos a ganar el Salke Y después del Salke No sé que viene Pero uff Lo que venga Nos lo vamos a llevar Por delante tío Y vamos a ganar la liga Esto además Es bastante bueno Sobre todo para la copa Aunque bueno Igualmente la copa Iba a poner a los titulares Porque ya estamos en semifinales Podemos ganar Siguen pidiendo Los jugadores Subir No hay sitio Ya lo sabéis Y después del Salke Que tenemos Después del Salke Teníamos un partido Del Mónaco Creo que en el partido Contra el Mónaco Vamos a ganar la liga Me da a mi que Contra el Mónaco Vamos a ganar la liga Vamos contra el Salke Vamos contra el Salke Este partido Vamos a ir con los suplentes Vale Y a ver Los suplentes Están bien Están correctos Vamos a mirar El banquillo A ver si podemos Colar aquí Algún jugador En principio En principio No, mira Tenemos aquí a Olivera Voy a quitar a Fábregas Porque total Para qué queremos A Fábregas Vamos a poner a Olivera Que es un jugador Que no tiene mal potencial Y que quizá Le podríamos dar minutos Vale Se me acaba de ir la señal Maravilloso Habréis visto un corte No sé Se me ha ido la señal Tío El HDMI Está ya En las últimas Bueno, vamos al partido Contra el Salke Sin más No hay mucho más Que ver ya Ojo ahí El Esto es el Beltins Arena Pensaba que el Beltins Arena Era exclusivo de PES Pero no Ya veo que también Está aquí en el FIFA Bueno, pues nada Pues jugamos el Beltins Arena Contra el Salke Y vamos a por una victoria Que nos deja Muy cerca de la liga Incluso creo que Si el Everton no gana Ganaríamos ya la liga Sí, eh Si el Everton no gana Somos campeones Madre mía No me lo creo Brutal el gol Brutal el gol Centro al segundo Palo de Tucurela Para Cuadrado Cuadrado Que vuelva a poner el centro Y Denis Suárez Que entra Y que remata Y marca el primero Tío Menudo golazo Que acabamos de meter Al palo Y Alex Hunter Que caza el rebote Ahí de ese Tiro de Silva Pero Buen centro de Saragüi Por el cuadrado No me lo creo Pero cuadrado Pero vamos a ver cuadrado Pero que tío es ese Sigue la jugada Gondogán Nada No, esto ya no va a acabar en nada Se ha acabado el tiempo No entiendo el tiro del cuadrado Estaba completamente solo Y le ha tirado al córner Tío Ha tirado al córner En vez de la portería No lo entiendo 0-2 al descanso Vale El Salk No está jugando mal Pero de momento Se ha llevado dos Y es posible que se lleve Alguno más en la segunda parte Que buena jugada Y Silva Que tira Madre mía Silva Nada Saragüi tampoco Madre mía tío Como estamos en este partido Fallando Silva Venga ahora si tío Ahora si madre mía El tío antes de Silva Ni mano a mano Ha sido lamentable Se la ha tirado al medio Al portero En fin Después aquí Algún rebotillo Y eso Pues acaba marcando Silva El tercer gol Madre mía Por favor Que gol de Checo Brutal tío Brutal de gol tío Vamos a verlo repetido Por favor Pero que gol ha metido Checo tío Madre mía Ahí es Andra Que tocaba al Checo Ha hecho un amago Ahora por el otro lado Tira de calidad Y madre mía Ese tiro como pega en el palo Y acaba botando dentro Menudo golazo De Checo Con esto cerramos el partido Vale 0-4 Ya en el tiempo De descuento Y bueno Pues ahí está Tío Checo Bueno pues Empezó Empezó marcando goles Empezó siendo titular Incluso en este equipo Ha acabado siendo reserva Pero bueno Pues ahora en este partido Y te meten golazo así Ni tan mal Ni tan mal Este gol de De Checo Vamos a Continuar Vale Vamos a continuar Ya fuera de aquí Y el Everton gana El Everton ha ganado Al Eibar Lo que quiere decir Que Nos falta una jornada En principio Si los cálculos Nos fallan Nos falta Un partido Para ser campeones Al Everton Ahora mismo Le quedan 8 partidos Vale 8 por 3 24 Las cuentas Son muy fáciles Y en principio Le sacamos 23 puntos Quiere decir que Con 2 puntos Que sumemos Somos campeones No podemos sumar 2 puntos Tenemos que sumar 3 Así que nada El Everton Ha jugado Y ha perdido El Everton Ha jugado Ha perdido Y somos campeones De la segunda división De esta superliga Definitiva Campeones A falta de 7 partidos A falta de 7 partidos Madre mía Brutal Lo que hemos hecho En esta temporada 101 puntos Es que hemos pasado 100 puntos Con este último partido Y lo vamos a sobrepasar Pero vaya Es que quedan 7 partidos Sabes Es que podemos sumar 21 puntos más todavía Ojo Ojo Porque La temporada Ha sido histórica Y El siguiente objetivo Es Sin duda Llegar a la primera Y ganar La primera división Pero eso es algo Que veremos En próximo En próximos episodios En este Vamos a tener este partido Que va a ser el último Ya Contra Contra el Mónaco Y en el siguiente episodio Terminaremos ya la temporada ¿Vale? Con los 6 6 últimos partidos De liga Semifinal de copa Y si es posible Y tenemos suerte Pues con la final de copa Sin más Vamos a este partido Contra el Mónaco ¿Vale? Vamos a simular Y vamos a Vamos a Aquí ya A celebrarlo Aquí ya Fiesta Aquí ya Es fiesta Primer partido En casa Como campeones Después de esa derrota Del Everton Y marca Valdedio Es que es increíble En serio Primer partido Como campeones Tenemos que empezarlo Perdiendo En serio Ganamos la liga Falta de 7 partidos Y Y Y Y el primer partido Esos 7 Lo empezamos perdiendo Lo empezamos perdiendo Pero lo acabamos ganando ¿No? Con remontada Remontada y fiesta Por favor Remontada y fiesta No, empate No Remontada y fiesta Remontada y fiesta Con ese gol de Brahim Y después Que marcó Luka Modric Lanci Y que se vuelve a lesionar Y con esto Vamos a dejar el episodio No sin antes Ver cuánto tiempo Se ha lesionado este jugador A ver No es el momento de lesionarse Pero 7 días Vale, ahora mismo la clave El partido clave es el del Barça 7 días Va a llegar al partido del Barça Sin problemas Así que ahora sí que sí Espero que os haya gustado Este episodio Si no sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós